La Asociación de Universidades Surandinas, AUSA, está conformada por ocho universidades nacionales, ubicadas en las provincias de La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Río Gallegos, además de siete sedes regionales de la Universidad Tecnológica Nacional, UTN. AUSA, está integrada por las universidades nacionales de Comahue, San Juan, Patagonia San Juan Bosco, Río Negro, Chilecito, San Luis, Patagonia Austral y Cuyo, que cuentan con más de 170.500 estudiantes, en una superficie de más de un millón de kilómetros cuadrados y con una población de más de 5 millones de habitantes. Yo soy de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que está en Comodoro, Río Davia. La motivación es que la Universidad de Cuyo está en una mente, es muy valorada y reconocida en el área de las lenguas y literaturas clásicas. Así que bueno, fue una gran oportunidad para mí poder venir acá a cursar algunas materias que no están en mi carrera en Comodoro y también, en mi caso particular, cursar la última materia que me quedaba de mi carrera. Me interesó de por sí no un intercambio, sino el intercambio con Mendoza en particular. Quería conocer la universidad, ya que tengo entendido que es muy grande y bueno, me di el gusto de conocerla y la verdad que lo es, me gustó mucho. Y bueno, me contacté con la gente de mi facultad, de mi universidad. Bueno, se comunicaron con tu universidad, ¿no es cierto? Y bueno, se dio el asunto. Mi motivación, mi gran motivación fue el incorporar nuevos conocimientos a mi carrera. Por eso acá en Mendoza elegí, bueno, dentro del campo que había de elección de universidades, elegí la Universidad de Cuyo debido al nombre que tiene, el peso que tiene la universidad a nivel nacional. Y dentro de la Universidad de Cuyo, la carrera de marketing, debido a que marketing se encuentra muy relacionado con turismo y creí que era un gran aporte para mi carrera. La Universidad Nacional de Cuyo cuenta con un sistema integrado de documentación que es muy útil para el alumnado y para el que quiera dedicarse a la investigación porque vía internet puede localizar bibliografía, fuentes históricas en mi caso. Y bueno, es algo muy útil y muy bueno y fue una de las cuestiones que más interesantes me pareció, ¿no? Y bueno, y obviamente recomendarle a los chicos que participen porque es una experiencia única, enriquecedora y sobre todo en el tema de la construcción del conocimiento científico que recordemos no se hace en una situación de encierro sino que se hace en comunidad. Y por lo tanto, esta me parece una de las experiencias que posibilitan eso, ¿no? Me encuentro cursando el último año de Ingeniería Agronómica, es parte del último año que es la materia que me quedaron porque en el año 2011 ingresé a un programa de movilidad estudiantil aprobado por el Banco Patagonia. Fui por cuatro meses a cursar en Facultad de Ciencia Agraria de la Universidad Don Cuyo. La verdad que la gente me trató muy bien, me recibieron muy bien. También la gente de la institución de esta facultad me recibieron, me dieron su apoyo, tanto los docentes de la cátedra de administración como los docentes de las cátedras que iban a optativa, la gente que se encontraba en la administración, la gente que también estaba en la parte del secretariado de alumnos. La verdad que muy buena experiencia, también la gente del Banco Patagonia me trató bien, entonces está muy buena la idea de poder participar en otras universidades con intercambios como este. AUSA tiene por finalidad principal impulsar el proceso de integración regional a través de la creación de un espacio académico común ampliado en base a la cooperación científica, tecnológica, educativa y cultural entre todos sus miembros y en diálogo permanente con la sociedad, además de reflexionar y trabajar de manera conjunta en la generación de proyectos para la resolución de los problemas estratégicos de la región de acuerdo a modelos éticos de desarrollo. Otro de los principales objetivos está orientado a la movilidad de investigadores, docentes y estudiantes con igualdad de oportunidades y con calidad y pertinencia acompañando a las demandas sociales. Por lo expresado, se desprende la visión sobre las redes universitarias como herramientas que facilitan la convergencia y la cooperación entre protagonistas académicos y no académicos, privados y públicos, para enfrentar con éxito los nuevos desafíos emergentes del contexto global y nacional. Permiten, no sólo la transferencia de tecnología, sino en un nivel cualitativamente superior, la cooperación de grupos de individuos e instituciones con objetivos comunes, con mayor o menor grado de proximidad. Establecen alianzas estratégicas de carácter cooperativo a fin de compartir conocimientos, recursos, capacidades e información. Construyen un espacio de trabajo común, con un importante grado de conectividad, concertando los modos organizativos de asociatividad, las responsabilidades recíprocas, los derechos y obligaciones de cada participante y la necesaria mirada hacia la contraparte. El Banco Patagonia, en el marco de su programa Universidades, ha contribuido con un subsidio otorgado a la AUSA de 50.000 dólares en el año 2010, que ha permitido plasmar en la realidad el fortalecimiento de AUSA como espacio de conocimiento. De allí, la importancia de programas de movilidad universitaria, la creación de espacios virtuales y el desarrollo de investigaciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de todos los argentinos. Por su parte, AUSA ha mostrado al Banco Patagonia como la empresa habilitada para esponsorear y publicitar su programa de otorgamiento de becas, así como también de esponsoreo y publicidad en toda presentación, evento y reunión que la AUSA haya realizado. Ha comunicado el aporte del Banco Patagonia en todos los ámbitos que son de su competencia, como la página web, gráficas y boletines. También fue posible el desarrollo del Aula Virtual de la AUSA. Como resultado de esta experiencia, se está elaborando el proyecto de carreras de posgrado en uso de las TIC en la educación, dictado de manera virtual, el que será presentado en octubre ante la CONEAU, Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Así queda claramente demostrada la relevancia de que el Banco Patagonia vuelva a contribuir con la Asociación de Universidades Surandina, AUSA, de manera de poder continuar desarrollando lo que se ha implementado y al mismo tiempo poder generar nuevos ámbitos de acción que nos permitan estar cada vez más presentes en nuestro país y en nuestro continente americano. ¡Gracias! Gracias por ver el video.